Ahí hay que poder Ya cántale Chato, manda un saludo a Chato Chino, manda un saludo a Chino ¡Vamos, bien, canta! Chato, manda un saludo a Chino Voy a llevar al portal Reyes con manteca y vino Belén, cantanas de Belén Que los alberos no van a irme Él es del bajo, pues, bajito abajo ¿Y no hay solamente para descansar? Claro, hay No, pero mejor con esto, no, vamos, querido No, está bien Porque están haciendo Dios Belén, cantanas de Belén Que los alberos no van a irme No, todos, sí, nosotros somos hombres trabajando No, alto volumen tiene ese vestido Para que no salga tu gallo Oye, ¿ya encontraste el cargador hoy día? Pasa, tío, ¿tanto de muera? ¿Es una hora para buscar un cargador? Oye, rica chamba Rica chamba, ¿eh, bebé? Trabaja, mira Saludos, saludos, saludos Saludos, bebé Claes, peínate, te estás roja A ver, lo que estás diciendo Primero va a ser la presentación del nacimiento Luego que termine la presentación del nacimiento Hacen el canto, ¿eh? O sea, por mi, hasta que termine de ensayar Cuando termine de ensayar Ahí te hay que ver a los tripacitos ¿No te llamas el carajo? Los tripacitos, por lo que te llamas el aire Porque cuando te ve el nacimiento Yo no voy a estar cantando a la vez Para que vamos a jugar con los coros Sí Después cantamos, pues Quiero que quieren que cantemos Si, o sea, sin fondo O sea, solamente a voz Tiene que ser con fondo, tío Para que simón No, o sea, repete música Pero quieren que haya una voz así No, está saliendo tu gallo, pe wey No, repitele, repitele Lo registro así Acapella ¿Acapella? No, que... No, aquí era más flaca, pe Estos son los regalos ¿Los regalos de Panavidad? Sí, Panavidad Una impresora para cada uno Mira, Glice El único que está trabajando acá Me mira Chumpi Todo sin Después me suelto Yo que quiero que se recoja Después me suelto, ahorita no Venga, más saludos No, no, no Ahí está No, está grabando ya No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cuántos compañeros te veo? Está charolando ya Sí Acá me vengan a tomar ¿O no? No 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 ¿No? 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 Gracias por ver el video.